¡Suscríbete! Esto no sirve para nada Vale, me mancha un poco Pero no vale para absolutamente nada Vamos a ver si... Amigo mío, creo que ya sé Aquí va a haber que hacer jugueteo con los portales Pero vamos, a niveles épicos A ver, vamos a mirar qué es lo que hay en aquella plataforma En principio no hay nada Y en principio no hay nada Pero te la pueden poner simplemente por cachondeo Vamos a ver, venimos por aquí Y aquí sí hay algo ¿Podemos atravesar esto? No Vale, me cago en todo Y ahora cómo volvemos Vamos a ver Allí podemos atravesar Vale Venimos aquí Y no me permiten hacer nada Vale, chupi guay Y... ¿Cómo leches vuelvo yo a casa? Por ahí Vale Abrimos un portal Vale, venimos por aquí Y pues una de las cosas que podemos tener que hacer Sería esta Vamos a ver Por aquí En teoría no hay nada más Por allí Vamos a ver qué hay allí Vale, aquí tenemos que encontrar De algún modo Vale, esto nos va a permitir Llegar hasta... ¿Hasta casa? No creo Bueno, yo lo voy a intentar así Si así de fácil funciona Pero vamos, no creo Vamos a ver Naranja aquí Naranja aquí Y mancha todo aquello Entonces, naranja aquí Y... 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 Oh... No ¡No! ¿Dónde estaba? Vamos a ver Vamos a ver lo que yo quería Vamos a ver Por ejemplo Allí azul Y allí azul ¿Vale? Esto lo mancha en esta zona Vamos a poner naranjita aquí Y nos ponemos aquí Por ejemplo Y entonces... Aquí hay algo Que me va a permitir Corretear Por ejemplo Un montón Que va a ser por aquí Y para corretear un montón Tengo que cambiar los portales Esto así ¿Vale? Esto me lo llena entero ¿Ok? Y... Allí tengo Color naranja ¿Para qué me sirve eso? Vamos a ver Piensa Piensa Que no tengo ni tía Aquí algo Que nos va a permitir Saltar Para venir para acá Vale Creo que ya sé Lo que tenemos que hacer Esperaros A ver A ver si esto funciona así ¿Vale? Sí, 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 sí Toma ya Toma ya A esto se le llama calidad Y lo demás tontería Venga Deja de decir tontería Y vamos para abajo ¿Vale? Vale Soltamos esto aquí Rayo aquí La pelotilla me parece que era ahí Porque estoy viendo Ahí Bien Ponemos esto aquí Y esto lo que hace es Vale No sirve así No, no, no No sirve así Porque yo tengo que estar lanzando aquí Atentos Atentos Vamos a ver Tenemos que subir ahí arriba Me cago en la leche Anda que no es complicado Esta misión Ya sí es complicada Porque es moverse Por muchos niveles diferentes Venga Lo que tenemos que hacer Es lanzar El rayo este Y entonces la plataforma Se manchará de azul ¿Vale? Ahora sí Está bien Y como está bien Pues ya podemos irnos Hacia la plataforma Que ya por ejemplo Esto Venimos aquí Trincamos esto Lo ponemos aquí Y entonces Esto ya está listo ¿Vale? Esta parte Lista En teoría Podríamos volver allí A casa Por ejemplo Lanzamos esto Volvemos para atrás Esto lo que hacía Era permitir Salimos por aquí Chocamos aquí Y teníamos para allá Vale Me tiene que faltar Una plataforma más Por ahí Por huevos Que es aquella ¿Vale? Y en aquella Voy a lanzar El chocolate este ¿Vale? Entonces Voy a venir por aquí Bueno Espérate Me puedo poner Incluso en esta plataforma ¿Vale? Vale Espérate Espérate Vamos a ver Aquí Allí Allí ¿Vale? Y vengo por aquí Con cuidado ¿Vale? Me pongo aquí Le damos esto Color naranjita Y con esto Pillaremos velocidad suficiente Como para lanzarnos Vamos Dime que sí Dime que sí Dime que sí Toma ya ¿Vale? 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 Pues vale Bueno La verdad es que esta fase Pensaba que no íbamos a lograrla Así a corto plazo Porque se me estaba haciendo Muy grande O sea Eso de Stenic Que está cambiando De plataforma De un lado Para otro Y después Pensándome ¿Dónde echan la mierda Esta de los colorines Estos azules Y naranjas Digo Verá 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 Que los vamos a liar Pero no Al final Ha ido bastante bien No estoy leyendo nada Lo que estoy mirando Es que no me dejan Lanzar Bolas de estas Por ahí Así que Vamos a tirarnos Por aquí Mira, mira, mira Hay un portal O sea Un sitio donde poner portales Y aquí ¿Vale? ¿Y esto que te dice? Eh... Tata, tata, tata Vale Todo se tiene que hacer Correcto Para recibir un pago Pero aquí no hay sitio Para pago Así que venga Vamos a tirarnos Por aquí Ahí estamos Y Mira Vamos a tirarnos Por aquí Por el pasillito este A ver si esto Lleva a algún lado En principio No parece No, no, no No, no Vale Parecía en pasillos Pero se ve que no Bien Pues Vamos a tirarnos Por aquí Gamma Vale Tendremos que seguir subiendo La estación Me cago en Vale, está ahí arriba Entonces Ponemos aquí Aquí Se ha cerrado la puerta Que cabrones Tiramos el portal aquí Y Ya estamos Aquí arribota Que Ahí estoy viendo yo otra cosa Pero no creo que podamos subir ¿No? O sea No creo Venga Vamos a tirarnos por aquí A ver ¿A dónde nos lleva esto? Pero si me has dejado sola Durante toda la partida Cabrona Además estamos aquí Por tu culpa Vamos a ver Venga Seguimos por aquí Me dejan bajar ¿Qué pasa? Habrá abajo Vamos a ver Vamos Vamos a tirarnos por aquí A ver qué es lo que hay En esa habitación Tengo curiosidad Sabéis que soy muy curioso Si hay botones Le daré al botón No solo hay botones Hay palanca Venga Palanca Palanca Y palanca Así sin saber Para qué sirve La mierda esta Pero bueno Yo le doy Tampoco se puede levantar Así que Perfecto Y tiramos por aquí Y ¿Qué leches es esto? Vale Yo no me la voy a jugar ¿Para qué? Si tengo los portales ¿No? Y vale Tiramos por aquí Y el gamma este Que mierda ¿Esto sirve para saltar? No No hace nada Vale Si lanzamos el Ah Esto no me sirve Para poner portales aquí Mira, mira, mira Por si a lo mejor Podemos lanzar Salta por aquí No ¿Y entonces ¿Para qué leche sirve esto? ¿Y si no entiendo Para qué sirve? ¿Pasa algo? Y allí hay algo de correr Un portal A ver Vamos a tirarnos por aquí A ver ¿Qué ocurre? Uh, mira Espérate que por aquí Hay más cosas Bueno Más cosas No, no hay más cosas Venga Vamos a ver Vamos a ver Es lo malo de que los juegos Tengan recovecos Y es que yo me Me pongo a mirarlos Todos Me cago en todo 10 minutos Chicos 10 minutos de vídeo Justo contado Por mi cámara Vale 10 minutos Pues nada Lo siento chicos Pero de nuevo Se ha cerrado el puñetero Juegos De su puta madre Me está dejando Cabreado 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 Después lo tiraré a la basura Porque lo odio Cuando lo pasemos Obviamente Si es que aguanto Hasta pasármelo De verdad Es que cada día Lo aguanto menos Nos vemos el próximo día Respiraré un poco Y eso El próximo día Jugaremos más ¿Vale? Lo siento Buen camino